Inaudito, Nacho Vidal revela que se escapaba Supervivientes de noche a una isla secreta. Hace ocho años Nacho Vidal se colaba en nuestros hogares al concursar en Supervivientes. El popular reality de Mediaset, en él, no pasó desapercibido gracias a sus enfrentamientos con otros participantes como Fortu y Rubén López. Llegando a quedar segundo por detrás de Christopher Mateo, que finalmente se hizo con el cheque. En la actualidad, sus declaraciones en un podcast vuelven a ponerlo en el foco mediático. Su visita al podcast The Build Project de Jordi Build ha desatado el caos, ya que el ex actor porno ha utilizado la ocasión para desvelar las trampas que hacía durante su paso por el programa, así como la existencia de una isla prohibida que todos desconocían. Durante su conversación con Jordi Build, Nacho ha sacado a la luz las trampas que hizo a lo largo del concurso, así como las normas que se saltó para conseguir comida a escondidas del equipo. Según ha desvelado en el podcast, por las noches cogía el saco de ropa y le hacía la forma mía. Como si estuviera durmiendo, conseguía una linterna que se podía meter debajo del agua y partía hacia una isla desconocida. Esta isla, que él mismo denomina la isla prohibida, estaba al lado de la isla de supervivientes y aparentemente nadie la visitaba ya que estaba protegida. Según revela el catalán, se dirigía a esta isla por la noche nadando, con tiburones y barracudas para hacerse con alimentos. Cuando llovía era cuando salían todos los bichos y cuando salían todas esas especies los atrapaba y los metía en una chaqueta a la que le hacía nudos y era como una bolsa. En la isla había cangrejos y bichos, por lo que cuando había recolectado bastante se volvía nadando. Un dato que asegura no sabe nadie, no ha salido nunca a la luz. Sin embargo, la presencia del cámara casi desvela sus hazañas en más de una ocasión, si veía al cámara ahí. Me tenía que quedar en el mar flotando, viendo como él estaba ahí. Hasta que no se iba no podía volver. Entonces había momentos en los que estaba una hora en el mar flotando con los bichos. Reveló el ex actor porno. Hace unos meses Vidal volvía a acaparar titulares con el estreno de Nacho en A3 Media. Una serie sobre su trayectoria protagonizada por Martiño Rivas. Gracias. Gracias.